Hola a todos, somos La Torre de Dos Camer y hoy haremos el especial 150 suscriptores que es lo de preguntas y respuestas. Bueno, estoy con mi hermano Randy La Torre 24 Pro, ahí está. ¡Chap! ¡Pondé! Ahí está, ¡Chap! ¡Pondé! Y bueno, vamos a comenzar este vídeo de preguntas y respuestas. Espero que os guste. Perdón por eso. Ya. ¿Estás ilusionado con tu crecimiento en Youtube? Sí, la verdad es que sí. O sea, hace unos meses tenía 50, 40 suscriptores o algo así y ahora tengo 201 suscriptores que aún ni me lo creo. O sea, brutal. Esto, al llegar ya a los 100, es que ya me quedé flipando. Ya los 200 ya ni te digo. Segunda pregunta. ¿Cuántos subs crees que tendrás a final de año? Es que a final de año es difícil decirlo porque es que hay altibajos. O sea, hay meses que subes mucho, meses que no subes una mierda, subes solo como mismo uno o dos. No sé, es que digo un ejemplo así. O sea, hay altibajos y depende de cómo vas. No sé, es difícil esta pregunta. O sea, no la puedo responder. ¿Ya? Sí, la verdad es que estoy muy contento con lo que le ha pasado a mi hermano en Youtube. En sí. No queda la mano. Bueno, se ha caído el móvil y se ha cortado. Y bueno, el fin de año, yo, mira, la verdad, iba a decir 100, 253. ¿Cuál es tu luchadora y luchador favorito? Bueno, el luchador favorito casi todos lo saben. Si no es que vosotros no veis mi canal. Pero es Randy Orton, mi luchador favorito. Y mi luchadora favorita, ahora mismo estoy entre Charlotte Flair y entre Ember Moon. La verdad, no sé qué decir. Me voy... Ahora mismo me voy a quedar con Ember Moon. Segunda pregunta que nos ha enviado este chico o chica, no sé, ahora mismo. No, diremos los nombres. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. Tercera pregunta. ¿El mejor PvP que más te haya gustado de WWE? El que no he entendido. El PvP, el combate que más te haya gustado. Sí. Digo, mi PvP favorito es Elimination Chamber. No, es el PvP que más te haya gustado de WWE. Yo es que no sé mucho de esto, lo siento. El que más me haya gustado. Sí, del evento, que es el evento que te ha gustado más. ¿De este año? Sí. Es que es difícil, no sé qué decir. Es que no han sido muy buenos de estos PvP, no sé qué contestar, la verdad. Y otra, ¿otra? Hay otra. ¿Tus mejores movimientos finishers de los luchadores? Voy a decir, bueno, ¿solo uno o más? Los que quieras. Bueno, el Lerre Cao. Tres. El remate de Ember Moon, que es el Eclipse. El Tombstone Pad Driver. Me voy a quedar con estos. ¿Cuál es tu luchadora y luchador favorito? Mi luchadora favorita es Alex Agis. Y mi luchador favorito, como todos sabéis, si no voy a meterlos, mi hermano es A.J. Stands Will. Después, próxima pregunta. ¿Cuántos años tienes? Chicos, esto llevo años. Por decirlo, tengo 11 años, soy pequeño. Y es bueno. Próxima pregunta. ¿El mejor pay-per-view que más te haya gustado de Double Doble? ¿De este año? Sí, de este año. Bueno, creo que es de todos los años. Ahora que pienso. Mira, yo como veo muchos, digo, es the greatest Royal Rumble. Después, la próxima pregunta y la última de Alberto Knight. ¿Tus mejores movimientos finishers de los luchadores? Digo tres. Bueno, el remate de AJ Styles, el Eclipse y el remate de Chris Jericho. ¡Ya! ¿Cuántos años tienes? Tengo, bueno, ya lo he dicho, tengo 15 años. ¿El videojuego de WWE que más te ha gustado? Bueno, yo de los que he jugado de juegos de WWE, el que más me ha gustado es el WWE 2K14. Este juego es brutal. Si no lo habéis jugado, lo tenéis que jugar. ¿El videojuego de WWE que más odias? El que más odio, no puedo decir ninguno porque todos me gustan y la WWE me encanta. El luchador que más odias. Y el luchador que más odio es Brock Lesnar, con su contrato es una mierda. El primer juego de WWE que has jugado. El SmackDown contra Raw 2008, de la PSP. Y bueno, ya está. Adiós. Ya. Bueno, la misma pregunta de antes. ¿Cuántos años tienes? Si has dicho antes, tengo 11 años. El videojuego de... ¡Qué chiste! El videojuego de WWE que más te gusta. Yo digo el 2K14 también, con lo del Undertaker. ¡Brutal! Después, próxima pregunta. ¿El videojuego de WWE que más odias? 2K15. El luchador que más... No, no, no. 2K17. ¿En serio? Sí. Bueno, el luchador que más odias. Esto, la gente va a decir, ¿qué, qué, qué? Pues la verdad es que es Daniel Bryan. Y después, el primer juego de WWE que probaste. O sea, eso. WWE... 2000... Muy buenas, amigo. Aquí te dejaré algunas preguntas. De... Que es Daniel Rodríguez. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, en general, en todos los lados, es la pizza. ¿Qué te inspiró a comenzar tu propio canal de YouTube? Esta pregunta la veo muy complicada. O sea... Yo la tengo fácil. Pero... No sé, es que también vi muchos vídeos en YouTube. Y mira, me gustaron los vídeos que vi en YouTube. Y estuvo chulo. Quería probar así un canal que, mira, me interesaba. Y al final, mira, no sé... Como el WWE, los juegos de WWE me gustaron y en editar no serían tan difíciles de editar. Pues mira, al final comencé a hacer vídeos de WWE, me gustó y ahora sigo con YouTube. O sea... Y bueno... No sé cómo más explicar. Para ti, ¿cuál es el mejor videojuego en la historia de la WWE? Bueno, esta pregunta que has dicho es parecida a la de antes. Sí, sí. Voy a decir el Oscar 14, porque es que es el juego que más me ha gustado. Esta pregunta no le costará, puede, no le costará. Aparte de Randy Orton, ¿cuál es tu luchador favorito? No, su favorito. Bueno, voy a decir que... Que... ¿Te agradan nuestros canales? ¿De quién es el...? Nuestros canales, seguramente de la Revolución. Ah, sí, sí que me gustan los canales. Bueno, la pregunta es de Daniel Rodríguez Vega, ¿no? Y te... sí. Vale, pues sí. Tu canal es de mis favoritos de la Udolable. ¿Y te gustó sus colaboraciones? Sí, sí que me gustaron. Gracias. Puedo decir que es de los vídeos que me lo he pasado más bien en mi canal. ¿Piensas subir algún gameplay que no tenga que ver con el Oble? Bueno, ya he subido algunos. Ya he subido algunos de Fortnite, de Clash Royale, de Clash of Clans, de juegos así. Si queréis, decir en los comentarios qué juego queréis, aparte del Oble. Y bueno, y lo hago en algún día. Si me interesa, ya me interesa. ¿Cuáles son youtubers favoritos de Oble? Mis youtubers favoritos de Oble? Bueno, tengo a Warke, a Falva, a Katy, a Daniel Rodríguez Vega. También a Master Oble. Bueno, los canales de la Revolución es que me entretienen todos. Y bueno, Rollsho Games y bueno, y más. Etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de campeonato inversarías para el Oble y qué tipo de diseño? ¿De inventar? Sí. Esto de imaginación no es que tenga mucho. O sea, esto no lo puedo decir. Pero lo que sí que puedo decir es que me gustaría que volviera el título mundial pesado. O sea, el World Heavyweight Champion. Bueno, me gustaría que volviera este campeonato. Novena pregunta. Si te dieran una oportunidad de tener mucho dinero y a una chica que te ama, que te ame, lo que dé todo por ti, no, que te dé todo por ti, pero solo puedas escoger una de las dos opciones, ¿cuál sería? Es que es complicado, es que no he tenido a ni una novia, la verdad. Ni una novia ni novia, bueno, a mí me gustan más las chicas, pero bueno. Y bueno, es que no tengo ni idea de decir esta pregunta, no sé. Si es que, bueno, a lo mejor diría, ahora diría el dinero, pero si ahora tuviera una novia y me gustara mucho, pues a lo mejor diría mi novia, no sé, pero no he tenido ninguna de momento. Y bueno, eso. 10. Si te dieran la oportunidad de entrenar con todas las superestrellas de la WWE y luego te quieres contratar como luchador, ¿aceptarías? Claro que sí que aceptaría. A mí me encanta el wrestling en general y bueno, yo saber llaves de wrestling a mí me encantaría. Ya con ser jove, como Kurt Hawkins, ya me gustaría. Bueno, esto lo digo porque suscribíos a su canal. Soy su dios todopoderoso y el chus, Daniel Ruiz Degas. Muchísimas felicidades, cuídense y hasta la próxima. Bueno, saludos, Daniel Ruiz Degas. Muchas gracias por estar en el vídeo. Y bueno, es que son cuatro. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el chus. Próxima pregunta. ¿Qué te inspiró a comenzar tu propio canal de YouTube? Bueno, yo, bueno, hermano, como tenía un canal, pues yo pensé, ¿por qué no yo, no? ¿Por qué no yo? Bueno, me trae porque ya sé que la mía es una aventura. Y bueno, siguiente pregunta. La próxima pregunta es para ti. ¿Cuál es el mejor videojuego en la historia de UZOloble? Mira, 2K14. El UZOloble 2K14, has dicho. Después, a ver, aparte de AJ Styles, ¿cuál es tu luchador preferido? ¿Te agradan nuestros canales y te agradaron nuestras colaboraciones? Sí, me gustan muchos canales. Me gusta mucho mi canal también. Y, por ejemplo, me gustan los de la revolución, alguno que veo. Y sí, me gustan los de esto. También yo las he visto. Y es un video que sí, con mi hermano, no lo he pasado bien en ese video. ¿Piensan subir algún gameplay que no tenga que ver con UZOloble? Bueno, yo este no lo puedo contestar porque yo subo de todo. Bueno, él tiene un canal que se llama Randy La Torre 24 Pro. Si no estáis suscriptos, por favor, suscribiros. Y también el de Adrià Marvel HD, que sube contenido de Marvel. Y, bueno, a ver, próxima pregunta. Ah, sí. ¿Cuáles son sus youtubers favoritos de UZOloble? Bueno, yo no tengo por uno tantos. Voy a decir los que me gustan más. Cinco, ¿vale? ¿Qué tipo de campeonato inventarías para UZOloble y qué tipo de diseño? En mi cabeza no hay nada de diseño. Solo digo que mi hermano, igual que mi hermano. Que yo quitaría del Universal, en serio, y pondría el peso... Bueno, lo que ha dicho mi hermano. No le sale el nombre. No le sale el nombre. Bueno, pregunta número 9. Si te dieran la oportunidad de tener mucho dinero y a una chica que te ame, y lo de todo por ti, pero solo puedes escoger una de las dos opciones, ¿cuál sería? Mira, ahora lo digo. ¿Pero? ¡Esto! Y bueno, pregunta número 10 de Daniel Rodríguez Vega y la última de Daniel Rodríguez Vega. Si te dieran la oportunidad de entrenar con todas las superestrellas de UZOloble y luego te quieres contratar como luchador, ¿aceptarías? Obviamente, sí. Soy su dios todopoderoso YouTube, Daniel Rodríguez Vega. Muchas felicidades, cuídense y hasta la próxima, panitas. La torre de los K-Gamer. Ah, vale. Ok. ¿Te gustan los animales? Si te gustan, ¿cuáles son tus favoritos? Bueno, puedo decir que mi favorito, bueno, mis favoritos es el perro y el conejo. Solo digo eso. ¡Go! Te gustan los animales, si te gustan, ¿cuáles son tus favoritos? Me gustan los animales, mis favoritos son conejos y unos perros, ¿vale? ¿Qué te parece mi canal? ¿Crees que puedes llegar a los mil? Bueno, llegar a los mil lo veo muy, muy complicado, pero me esforzaré para llegar a lo máximo posible. Y bueno, ya veré, a ver si puedo llegar a los mil. Yo me esforzaré todo lo posible para llegar a los mil. Y bueno, la pregunta, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué te parece mi canal? Bueno, ¿de quién es? ¿De parte Aquiles 50? Vale, pues tú, yo he visto algún vídeo tuyo y está bien, o sea, están entretenidos. Sé que has hecho algunos de tops y no sé qué. ¿Quién es tu youtuber favorito? Espérate, que estoy acabando de llegar. Y bueno, he visto algún vídeo tuyo y está bastante entretenido. Y sé que eres de la revolución y, bueno, tienes futuro en Youtube. Haces vídeos que están chulos. Bueno, lo que te había dicho. ¿Quién es tu youtuber favorito? No tienen que ser doble, ¿eh? Aguanta. Mi youtuber favorito es que yo de favoritos no tengo cosas de favoritas. Y no me gusta decir las cosas favoritas, o sea, que no voy a decir nada. De amigos no quiero decir mis amigos favoritos, de youtubers favoritos tampoco. No voy a decir eso, la verdad. ¿Para un vídeo? ¿Ya está o no? Dígame nada. ¿Qué te parece mi canal? Es que no he visto mis vídeos. Solo sé qué es la revolución, pero qué es la revolución. Mira algún vídeo de él, por favor. Sí, sí, lo miraré. ¿Crees que puedas llegar a los mil? Bueno, en su canal, ¿en su canal? No. ¿A los mil? No, a los dos mil. Se está chetando mucho, ¿eh, mi hermano? ¿Quién es tu youtuber favorito? Esto yo sí que lo digo porque tengo favorito y es de Marvel porque ahora me estoy viciando, que le digo a mi hermano, que ha subido a la foto en Instagram, Marvel. Y digo que es Andrés Navi. Este es su favorito en la actualidad, ¿eh, ahora? Puede ser que en un futuro ya no. Bueno, y bueno, saludos, bro. Gracias. ¿Crees que YouTube va peor? Si YouTube va peor, bueno, sé que esta pregunta la ha dicho Radio Potorro. Y bueno, sí, en algunos apartados va bastante peor YouTube, como por ejemplo lo de... Bueno, el clipbait. El clipbait va peor, o sea, cada vez hay más clipbait. ¡Beeey! Después hay lo del... Ahora no me sale. Lo del derechos de autor. Esto... Es que esto lo odio porque es que algunos vídeos por culpa de derechos de autor me han bloqueado algún vídeo, algún que otro. Y bueno, esto no me gusta para nada. Y bueno, hay más cosas que a mí no me han pasado pero que van mal y bueno. Mucha gente sí... Yo no... En esto no me ha pasado nada de momento. Solo esto. ¿Esto? Mira chicos, para mí no voy a decir nada de YouTube, a mí me encanta, pero todo se mejora que el que es mejorable, ¿no? Es mejorable, es que eso es mejorable. Es decir, que 3, 2, 1. Ya. Hola amigo, estas son mis preguntas. Primero, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde. Muy fácil. Es el verde. ¿Cuál es tu evento favorito? Mi evento favorito es Elimination Chamber. ¿Cuál es tu cinturón de WWE es tu favorito? Mi favorito es el de la WWE que había para 2013, bueno, desde 2005 hasta 2013. ¿El World Cup Champions? Bueno, esto de Prestigio. ¿Cuál es tu luchador favorito? Mi luchador favorito es el... ¿Lo sabéis? ¿Cuál es tu luchador que odias? Brock Lesnar. Por su contrato y, bueno, y que no le pone ganas a la WWE, no hace nada. Bueno, estas fueran mis preguntas. Te deseo mucha suerte, amigo. Gracias. Bueno, gracias. ¿Quién es? El www.rawlive.com. Pues muchas gracias. Ya lo conozco. Y ahora voy yo. Gracias por estar en el vídeo. Salud. Ya. ¿No dirás? Bueno, hola, amigo. Estas son mis preguntas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. Próxima pregunta. ¿Cuál es tu evento favorito? Greatest World of War. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál cinturón de la WWE es tu favorito? W, 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 Chas, Luch. Bueno, número cuatro. ¿Cuál es tu luchador favorito? El Jays 2. Número cinco. Y la última de W, Raw, Raw, Life y SmackDown. ¿Cuál es el luchador que odias? Daniel Ryan. Bueno, esas fueron mis preguntas. Te deseo mucha suerte, amigo. Y espera, ¿puedo demandar los likes? Bueno, pide los likes. Bien. Bien. Me voy a... Que hoy sí que voy a reventar, ¿eh? Especial recién que lo veréis. Voy a pedir... 45 likes. Ya esté todo mucho. No llegaremos. Sí que llegaremos, chicos. Tiempo limitado. Sí que llegaremos. Pincha aquí. Pincha aquí. Y bueno, chicos, ya está, ¿no? Bueno, ahora más preguntas. Ya. ¿Por qué decidiste subir WWE de 2018? Mira, lo principal me gusta la Udoloblade. Mira, como en los típicos vídeos de tops, curiosidades, o no, dices, todo esto, lo veía difícil de subir, de editarlo y todo eso. Pues, mira, ya decidí con los gameplays subir y como es más fácil de editar, o lo veo yo así. Y bueno, y a mí me gustan jugar los juegos de Udoloblade, pues mira, decidí jugar a los juegos de Udoloblade. Y bueno, se quedó así. ¿Por qué decidiste subir Udoloblade? Yo es que 18. ¿Por qué? Bueno, pues, es el carro de mi hermano y también que le gusta el doble y se va feliz, ¿no? Pues ya está, ¿vale? ¿Vale? Porque no pasa nada. No sé, nos gusta el doble y lo queremos subir, pues lo sumimos, ¿no? ¿No? Va, corta. Mis preguntas. Tu luchadora favorita. Mi luchadora favorita de actual es Amber Moon. ¿Qué opinas del álbum de Laias? Bueno, no he visto mucho el álbum de Laias, pero de las canciones que he visto, de una pequeña parte que he visto, no están nada mal, no están. Tampoco no es que me encanten, pero tampoco no es que diga, oh, es una mierda, no sé qué. Está bien, está bien. ¿Ya? ¿Y qué te parece Paige desde que salió su pack? Bueno, esto no me he metido mucho con esto, pero bueno, es su vida y que haga lo que quiera, pero si sigue así, pues al final la acabará fatal. Va, ¿se te hace más fea o la ves igual? Esto es bien. Lo he dicho. Es que no he entendido la pregunta, es que no. ¿Se te hace más fea o la ves igual? Esto que en Paige, ¿no? Sí. No, yo la veo igual que antes de que volvió el álbum de Laias, la veo igual, bueno, se ha cambiado un poco el maquillaje, pero ya está. ¿Yo? La veo igual. ¿Yo? ¿Yo? ¿Ya? ¿Hay más preguntas o no? No, no, no. Bueno, mis preguntas, que es de Máster Obroso Doble. ¿Cuál es tu top 10 de canales pequeños? No, 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 di lo que te he dicho antes a ti. Ah, vale, vale, sí, es verdad. ¿Tu luchadora favorita? Es Alexa, la guapa, y eso. ¿Qué opinas del álbum de Laias? ¿Qué es eso? Es que ni la ha visto, no ha visto nada. Bueno, ¿y qué te parece Paige desde que salió su pack y se te hace más fea o la ves igual? Yo la veo igual. La ves igual, bueno, pues ya está. Pregunta del Rey de la Revolución, Máster David David, que hoy me parla y me parla y me parla y me parla. Mis preguntas, ¿cuál es tu top 10 de canales pequeños de WB que tiene en futuro? Top 10. Top 10. Dilo rápido porque es que si no va a durar 8 minutos. No sé, Daniel Rodríguez Vega, This is Awesome, UB, Le Lo Cuendo. Yo voy a hacer 5. A ver, de canales pequeños, ¿qué más? Jack Birriel, después... No, es que hay muchos también. Andrés Serrano, hay muchísimos. Ahora no me salen muchos más, pero bueno, lo voy a dejar así. Y, pero, canal de WB favorito. Mi canal de WB favorito ya... No tengo ni un favorito, ya lo he dicho. Y, ¿cuál consideras el peor canal de WB de la comunidad? Yo con esto de las críticas no me meto mucho, no me gusta hacer críticas, o sea, no voy a decir nadie, no sé, también... Puede que hayan malos, pero no sé, no es que me meta mucho, no... Videojuego favorito. Videojuego favorito en WB 2K14. ¿Crees que Lesnar perderá su campeonato en SummerSlam? Sí, WB perderá el campeonato en SummerSlam. Es muy posible, pero es que la WB los conozco. Mira, en Brasilmania ya pensábamos que Roman Reigns iba a ganar el título en Brasilmania, pero que hace la WB, cagarlo, y que gane Brock Lesnar en 2 y medio, con un 6F5 si me acuerdo. Fue de las peores decisiones de la historia de la WB. Bueno, déjalo ya. ¿Cuál es tu top 10 de canales pequeños de WB que tiene en el futuro? Voy a decir 3, y para mí... De WB. Sí, de canales pequeños. Bueno, esto mi hermano yo creo que no puede opinar mucho, ¿eh? Daniel Rodríguez Vega, Máster Oble, medio medio, es que a ver... Tiene mil, mil y pico tiene, mil doscientos y pico. No es un canal grande, no es un canal medio, es para mí... A ver... Bueno, se puede considerar con un canal pequeño, bueno. Sí, pues Máster Oble... Bueno, yo también diría Máster Oble lo que... Y a ver, ¿tú, ahí sube...? Si sube Gameplay. Bueno, vosotros también os podríais considerar un canal pequeño. A ver, tú, dale. Bueno, la próxima pregunta... ¿Cuál consideras el peor canal de autonobleta de la comunidad? En esto tampoco no... Creo que no puedes opinar mucho, ¿no? Odio, odio, odio... Pero odio mucho... Falback. No me gusta. No lo tengo como... ¿En serio lo odias? Pues a mí me encanta Falback. No, Falback, no. No voy a decir Falback. Quiero decir lo otro, pero ahora no me salió mucho. Quien rígelo... Rígelo, sí, rígelo. Yo te he acostado. Un youtuber que me encanta, que no me ha puesto en el top, no sé por qué. Y mi hermano tampoco, es que mi hermano se ha recordado. Tío KW2000. Ah, sí, el Tío KW2000... No me he acordado. O sea, es un canal que me encanta a mí. Va. Con humor negro. Ya está, ya está. A ver, ¿qué más? ¿Crees que Lesnar perderá su campeonato en Summerland? No. Ah, y bueno, ¿videojuego favorito o autonobleta? Sí. Dos cadastros, te acuerdo. Bueno, parado. Stop. Última pregunta del especial 150 subs. Habrá una segunda parte, porque es que no da mucho tiempo. Sí, aún quedan sus preguntas, ¿eh? ¿Habéis pensado en subir FIFA alguna vez? Sí, yo sí. Lo único que... Bueno, bueno, en este canal aún no he subido ni un vídeo de la Torre de Skymers de FIFA, pero en el canal de Randy La Torre 24 Pro, tenéis vídeos de FIFA. Bueno, damos las gracias a los tíos que nos han dicho preguntas, ¿vale? Jackson, muchas gracias. La pregunta uno. Alberto. Que esto es la primera parte, ¿eh? Jack... ¿Dilo tú? Jack B.R. Daniel Ruggles Vega. Daniel Ruggles Vega. Rabbids. Rabbids. También ParcaKiller53. Radio Potorro. A ver qué más faltan. Bueno, Pepe Hardy. This is Awesome. Lo cuento. Master W. Y Mr. Santi Suárez. Y bueno, habrá segunda parte. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.